Salmo 102, vamos a hablar de Salmo 102 en esta tarde. Hoy estoy un poco latoso, me van a reñir por ello, en fin. Salmo 102, Salmo 102. Hay eco. Versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Vamos a orar. Señor, antes de abrir tu palabra y meditar en ella, aunque sea breve el mensaje de esta tarde, hoy ha sido un día, Señor, de mucha actividad para muchos de nosotros, pero Padre, nunca es demasiado estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de hacerlo, por tu ayuda, Padre. Gracias por tu manera de sostenernos, tu misericordia. Padre, te ruego de verdad que este Salmo que tú has puesto en mi corazón para esta tarde, sea de bendición para mis hermanos, sea de bendición para todos los que escuchan. Tú quieras trabajarnos, Señor, pulirnos, hacernos como a tu Hijo. Padre, queremos bendecirte, queremos adorarte. Queremos de verdad que nuestra alma, nuestro ser, no olvide ninguno de tus beneficios. Gracias que tú perdonas todas nuestras iniquidades, que sanas todas nuestras dolencias. Gracias, Padre, que tú rescatas del hoyo nuestra vida. Y por eso es que hoy clamamos a ti y te pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a empezar leyendo en el versículo 1. En el versículo 1 vais a ver ahí unas letras pequeñas que están en hebreo y que muchas veces no leemos porque pensamos que no forman parte del Salmo. Pero son realmente parte de la porción inspirada por Dios. Hay, a diferencia, las letras más grandes a veces que se utilizan, pues, como mi Biblia, Escofiel o Anotada. Eso es diferente. Ojalá hubieran hecho una diferenciación más grande. Pero el Salmo 102 empieza con las palabras Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. ¿Lo veis ahí? Es el versículo 1 en hebreo. Ahora, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrenta a mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. Y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Y me has secado como la hierba. Más tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. Porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras. Y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra a tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion. Y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publicase en Sion el nombre del Señor. Y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congregan. En uno para servir al Señor. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije Dios mío. No me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y su descendencia será establecida. Delante de ti. Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Si yo hiciera una pregunta. No es esta la pregunta. Pero por favor. Podéis presentarme un poco de agua. Gracias. Si yo hiciera una pregunta. Sobre el sufrimiento y la oración. ¿Alguien ha estado en un momento pidiendo al Señor. Clamando desde una situación. Que parece complicada. Difícil. Y te has preguntado. Señor. ¿Oyes mi oración? ¿Te has sentido alguna vez que el Señor no responde? ¿Has experimentado lo que estoy llamando últimamente el silencio de Dios? Durante esta semana estuvimos viendo en el grupo internacional los silencios. Lo bueno y lo malo de los silencios. Pero el silencio de Dios es cuando Él guarda silencio. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿De no oír la voz del Señor? Ahora, ¿cómo se oye la voz del Señor? Debería decir eso. A través de su palabra. Ahora, pero tú oras y oras y oras cuando sufres, cuando estás angustiado. Delante del Señor derramas tus lamentos. Pero parece que el Señor esconde su rostro. ¿Has estado ahí? Sé de alguien que estuvo. Sé que alguien estuvo ahí. Salmo 22 nos lo dice claramente. Dios mío, clamo a ti, clamo de noche y no oyes. Y no hay para mí respuesta, descanso. Elí, Elí, la masa, Bactani. Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Sabes quién padeció esto, verdad que sí? Nuestro amado Señor Jesucristo en aquella cruz estaba solo. Por ti y por mí. Y el Salmo 102 es una continuidad de Salmos donde apunta no solo al sufrimiento de probablemente David, sino que apunta al sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, clamando al Padre y el Padre guardando silencio. El silencio del Crucificado. El silencio del Padre. El silencio de aquel que estaba clamando y parecía que el Padre no oía. Aunque el Padre nunca le abandonó, nunca le dejó. Pero la sensación, ¿podéis entenderla ahora más? ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en nosotros, nuestra situación, y hacemos, como dicen en inglés, una pity party? Me gusta esa palabra. Una fiesta de conmiseración. Una fiesta de tristeza. Nos sentimos tan desdichados, atormentados, apenados, atormentados, porque las cosas no salieron como queríamos, porque las cosas se hacen difíciles, porque hay problemas económicos, problemas de salud, problemas de que ya no me quieren, problemas de que algo ha pasado, de que mi trabajo, de que mi suegro, de que mi familia, de que mi esposa, de que mis hijos, de que no sé qué. Y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? El salmista David se sentía de una manera tan, tan horrenda, que decía que aún sus huesos estaban siendo consumidos, pegados, que su corazón estaba herido, estaba seco como la hierba. Hermanos, esto es una expresión de una depresión profunda, donde el alma cae y no tiene alguna solución en sí misma. Y el salmista está ahí, queriendo huir. De hecho, dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Lo único que le faltaba es decir, soy como un coyote, ahí solito. Muchas veces nosotros hemos estado en ese valle, como este David, ¿verdad? pidiendo al Señor ayuda y pidiendo al Señor que Él obre, y pidiendo y rogando, y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Y parece que él guarda silencio. Parece. Y decimos, Señor, uf, mi bebida mezclo con lágrimas. Estoy triste. Ahora no os preocupéis, hacia esa dirección no va a ir esta predicación hoy, pero quiero que imaginéis eso. Porque cuando imaginamos esta situación, entonces empezamos a ver y a sentir cuando Dios actúa, y cuando Dios obra, y cuando Dios hace que lo imposible se vuelva posible, y lo que dejamos de esperar acontezca, y aquello que nos tenía atribulado, de repente cae y calma, viene la calma, y todo pasa, y podemos encontrar en Dios nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Y el salmista lo estaba experimentando. Él sabía que el Señor no le había dejado. Pero que el problema estaba en él. Por eso se centra en él y en sus sentimientos, en ese momento, como él se está sintiendo, pero él sabe que el Señor no le ha dejado. Hay momentos en la Biblia donde Dios guarda silencio. Algunos recordaréis los 400 años de silencio entre los periodos intertestamentarios. 400 años donde no hubo voz de profeta ni revelación, pero Dios no había abandonado a su pueblo. Estaba preparando un acontecimiento mayor, la venida de su Hijo a este mundo. En el libro de Apocalipsis leemos que hubo silencio por media hora antes que un gran castigo de parte de Dios aconteciera. Cuando Dios guarda silencio es que va a hacer algo grande. Tal vez el momento donde más me gusta leer en la Escritura es cuando Elías está en la cueva, está triste, está apagado, está como este salmista, igual, está atribulado y de repente, recordad la historia, oí un silbo, decirle, un silencio. Recordad, los que sabéis de música, los silencios forman parte de la música, son necesarios. Y de esta manera apreciamos más y valoramos más aquello que Dios está haciendo, porque es Dios quien lo está haciendo. ¿Lo veis? El salmista entonces te entra ahora la atención, no en el mismo, no en sus problemas, versículo 12, mas tú Jehová permanecerás para siempre. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Señor, yo voy a morir, yo me voy, mis días se acortan, cada vez esto está peor, el hombre es como la hierba del campo, pero tú permaneces para siempre, tú permaneces para siempre. Hermanos, tenemos que poner nuestra mira y enfoque en lo que realmente es importante, y ese es Dios. Cuando ponemos nuestra mira y enfoque aquí, en lo de la tierra, en lo que sufrimos, en las dificultades, en las situaciones difíciles, olvidamos quién es nuestro Dios. Y es como dar, no me gusta la expresión, un cachete en la cara de Dios, porque hemos olvidado quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso el salmista dice, más tú Jehová. Y cuando en nuestras vidas vemos la situación de nuestra vida y vemos la realidad y es compleja, y decimos, más tú Jehová, las cosas cambian. ¿Verdad que sí? La pregunta es, ¿dónde ponemos los ojos? ¿Dónde estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo? Y hay algo más aquí que el salmista va a decir y va a hablar de una ciudad, Jerusalén. Y va a hablar de un lugar específico, Sion, el monte de Dios, donde Dios mostró su poder, donde se levantó el altar, donde se levantó el templo, ahí en Sion. En medio de situaciones complejas, Dios hace grandes cosas. David dijo en otro de los salmos que atravesando el valle de lágrimas lo cambian, lo transforman en fuente. Y ahora es lo que él va a hacer, cambiar ese dolor y ese lamento, decir, Señor, yo sé en quién he creído, yo sé que Tú eres poderoso y mi centro, mi atención, es Jerusalén. Hemos estado ahí, y siempre subes a Jerusalén, no importa donde vayas, si vas al mar muerto, subes mucho. Si vayas desde Tel Aviv, subes. El coche no sube, pero bueno, intenta subir, ahí va. Tus ojos mirarán a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y David está diciendo, yo voy a confiar en Dios, sé que puedo confiar en Dios, sé que puedo esperar en Él, sé que todo va a ir bien, pero pongo los ojos ahí en Jerusalén, porque es mi esperanza. Hagamos una aplicación espiritual, hermanos. David nos habla de una nueva Jerusalén, nos habla como el tiempo de su venida se acerca, cómo podemos esperar en Él, confiar en Él. La pregunta es, ¿tenemos los ojos puestos en Jerusalén o no? ¿Lo veis? ¿Sabéis que el Señor viene? Él puede venir hoy mismo, su venida está muy, muy cerca, increíblemente cerca y por eso nuestros ojos deben ponerse en esa esperanza. Porque Dios cumple su promesa. El versículo 17 se encuentra a mitad casi del Salmo y es el primero que he leído. Dios ha oído mi oración. Él la ha oído, la ha escuchado, Él la conoce, Él la sabe. Por eso podemos descansar en Él. Porque de la misma manera que Cristo no quedó solo en aquella cruz, Él tampoco te ha dejado solo. Él tampoco te ha abandonado. Aún en los momentos más difíciles, más complejos, Él está a tu lado, mirándote. Es lo que dice el versículo 19, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Hay veces en el Antiguo Testamento que dice Jehová miró, vio la maldad de los hombres, Génesis 6. Pero ¿qué vio aquí? El versículo 20 lo dice, para oír el gemido de los presos. Esa es la mirada de misericordia, de rescate, de perdón, de fuerza, de obrar para rescatarte. Y es lo que hizo el Señor cuando nos rescató de nuestro pecado, nos rescató de la muerte y nos dio vida y vida en su nombre. Es un pensamiento que nos debe hacer realmente temblar. Temblar. Porque las fuerzas no se encuentran en nosotros sino en el Señor. Se encuentran en Él. Él a veces nos debilita para mostrarnos su poder. Versículo 23, Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Hay enfermedades a veces, hay problemas en la vida. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Para eso. Ahora, no olvidemos a quién servimos. Los últimos versículos de este salmo nos lo vuelven a recordar. Desde el principio te fundaste la tierra. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Ese es nuestro Dios. Los cielos son obra de tus manos. La palabra de cielos implica todo el firmamento, todo el universo, aún lo que ojo humano nunca jamás ha visto. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Uno de los nombres de Dios que me encanta es El Olam. El Eterno. El Eterno. El Olam. Ese es el Dios a quien servimos. El Dios que creó todo cuanto existe. Por eso es que no debemos minimizarle. Él es el mismo Dios que era en la antigüedad antes que el mundo fuera. El mismo Dios que era cuando el mundo fue creado. El mismo Dios que encontró a Adán y Eva en ese jardín escapando de él. El mismo Dios que llamó a Israel para rescatarlo. El mismo Dios que hizo pacto con Abraham. El mismo Dios de Moisés. El mismo Dios de Josué. El mismo Dios que levantó todas esas huestes para tener victoria sobre los enemigos. El mismo Dios de Daniel. El mismo Dios de Jeremías del profeta Ezequiel. El mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismo Dios de Pedro y Juan Jacobo y los doce. El mismo Dios de Marta y María y Zaqueo. El mismo Dios de todos aquellos hombres y mujeres que vemos en las Escrituras. Es tu Dios. Y en él no hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Yo no sé bien bien cuál puede ser tu situación y circunstancia en esta tarde pero sé quién he creído y que podemos confiar en él. Y al meditar en este Salmo 102 Empecemos la semana con la seguridad, la certeza y la fortaleza de saber Dios ha oído mi oración. Su silencio está mostrando que hay algo que él está haciendo. Él es mi Dios. Por lo tanto, no debo mirar las penas y dolores sino al Eterno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas palabras y gracias Señor por tu bondad y pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Billy, ¿sabes?